Bienvenidos a un video mas Welcome back to my youtube channel Que horror Hola a todos como estan Bienvenidos a un nuevo video Pasele, pasele, pasele Ponte comodo Porque este video va a ser muy platicadito Va a ser muy dramatico Y pues tambien Es una actualizacion Si vienes de Alguno de mis videos De Disney que solo hice como dos Y ahorita vas a descubrir por que Pues bienvenido Esta es la razon Por la cual no hicimos mas Contenido sobre Disney No les explique ni el proceso Ni como me fue, etc Porque Porque Esto de los programas de Disney Como para mi Es muy nuevo Y tienen nombres Tienen diferentes programas Y son para mi muy similares Tienen el International Exchange Program El College Program El Cultural Exchange Program Entonces Es un poquito complicado Pero espero que no Los revuelva mucho Y bueno Yo me traje un Tecito de durazno Que tengo aquí Y como una Crazy loca Que recicla Todos sus vidrios Lo estoy tomando En el Mason yard Donde venían Mis palmitos Así que Salud Honey And Let's get this tea Out there ¿Qué pasó? ¿Por qué no me fui a Disney El año pasado? No es que no haya querido Totalmente Quería irme a Disney Pero Al igual que muchos Que aplicamos Y que Pasamos la entrevista Que fuimos seleccionados Después de mandar Curriculo Nuestra carta de motivos Ya tenía apagado El dormitorio Ya tenía apagada Mi vuelo Ya tenía apagada La habitación Donde me iba a quedar Llegando Para después al día siguiente Hacer check in En mi housing Hasta tenía apagada La visa Y eso no me acordaba Hasta hace dos días Que tuve que checar Amigos Tenía apagado todo O sea Yo ya había notado Hasta en mi agenda Que después Dejé de usarla Por coraje Porque Ya había marcado Con un circulito El día que llegaba a Disney El día que hace check in El día que salía De mi programa El día de mi cumpleaños Número 21 Donde oficialmente Iba a ser legal En Estados Unidos Para comprar alcohol Pues comenzó Lo de la pandemia Comenzamos a escuchar rumores Teníamos la esperanza De como todos Que pues pudieran controlar La situación De salud mundial En algún momento Para esto Yo supe Que estaba aceptada En el programa A finales de febrero A inicios de marzo Supe que yo había entrado Y empecé Con todos mis trámites Y pagos Y no fue hasta abril Recibimos El correo Directamente Del departamento Encargado de ver Los pronomas De Disney Y nos contaban Que debido a la situación De pandemia Pues cancelaban El programa Como que fue un momento De shock Muy extraño Porque no sé Cómo funcione En otros Países Pero en México Y Latinoamérica Porque habían Personas igual De República Dominicana Había un grupo Con todos los participantes Mexicanos O latinos Que se iban Y había Ex-cast members Que ya tenían experiencia En irse en los programas Son súper veteranos Y hacían dinámicas Muy bonitas Una de esas era Que nos enviaban plantillas Con diferentes personajes De Disney Y decía El número de días Que faltaba Para irnos A nuestro programa Entonces Fue Una ansiedad terrible Porque cada vez Llegabas más cerca Más cerca Más cerca Más cerca Al número uno O faltan cero días ¿Sabes? Creo que faltaban Como No sé No sé En qué número Nos quedamos La verdad Del conteo regresivo Pero pues Sí fue muy triste Darse cuenta Que ya no Que ya no Podríamos ir Todos queríamos Tratar de ver Al lado Bueno Positivo Y obviamente Ese era Que no nos íbamos A poner En peligro En nuestras familias Porque siempre Existió Esta incertidumbre Que bueno Era más grande En ese entonces Hoy día Las vacunas Que están sacando Pues ya hay un poquito Más de tranquilidad Pero De todas maneras Estábamos Con la esperanza De vivir un sueño Porque eso es lo que era Para todos nosotros Era un sueño Y una gran Meta cumplida El poder trabajar Con Disney Y para el ratoncito Miki Lo puedo publicar aquí Porque Lo publicaron también En sus redes oficiales Correo dice esto Así que ponle pausa Si lo quieres leer detenidamente También después Nos enviaron Correo sobre Housing Y los paus Que ya habíamos hecho Con Disney O sea Lo del housing Y lo de Es como un fee Que das Para el inicio Del proceso Como lo haces Con los campamentos A la agencia Eso nos lo reembolsaron Enseguida No tardaron tanto Como tardó Por ejemplo La aerolínea En hacerme el reembolso De mi vuelo A Orlando Y la visa Quedaba abierta Un año Para volver A reagendar Mi cita Y poder aprovechar El tipo de visa Porque el tipo de visa Como ya les he comentado En otros videos Sobre visas Es una visa especial De Cultural Exchange Program Que es Visa J1 No es la visa De turista O la visa De trabajo Convencional Que algunos Expiden Para poder trabajar En Estados Unidos Esta es especial Para trabajos Así como Disney Campamentos De verano También Hola Soy yo de nuevo ¿Cómo estás? Esta es una Close up version De mi Solamente para hacer Incapié En que A pesar de que Yo deje mis redes sociales Allá abajo Hay veces en las que No puedo contestar Todos tus mensajes Ten paciencia Ten paciencia I'm just a girl Ok Entonces Stop With the silly questions Como ¿Sabes cuánto me cuesta El vuelo? ¿De qué medidas? No 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 me preguntes Cosas que tú Puedes googlear I know That sounds rude But Me hace sentir mal Que no te puedo ayudar Y me hace sentir Con la obligación De googlearlo Por ti Cuando I'm trying here También ¿Sabes? También estoy tratando De sobrevivir No sé No sé No soy una agencia No soy una aerolínea No soy google No soy Nada de eso amigos Stop with the pressure Es demasiado Están poniendo Muchas expectativas En mí Cuando apenas Si puedo Levantarme Todos los días Pero basta Basta con sus preguntas Que son las mismas Y vean los videos Chihuahua Vean los videos Que para eso Los hago Ok Y nada de que Cuéntame Cómo te fue en la experiencia Ya para eso Hago los videos Ok Ya vayan a verlos Basta con sus preguntas Si veo que me siguen Preguntando lo mismo Oh my god Y revisen los comentarios Porque los comentarios Ahí respondo Las mismas preguntas Que es normal Que todos tengan La misma pregunta Pero Ahí está por eso Ahí está por eso No me pagan Para responderles No me pagan Para darles Consultorías Para ver Cómo está su inglés Para ver Si quieres mejorar tu inglés Tengo un video Con mis consejos Y siempre les repito Lo mismo Cuando me preguntan De los mensajes O les mando Los videos Cuando tú Could have just Google it O darle click En donde están Mis videos Y verlos Ok Gracias por tu atención Ahora vamos de nuevo Al video Lejitos El 6 de abril Nos llegó El correo de Disney Internships Y programs Insiste en que guardemos La esperanza Y que pronto Volverán a reactivar Los programas Eso fue exactamente En abril Que vieron la noticia Que también los parques Iban a estar cerrados Hasta nuevo aviso Y van varios de mis amigos Y amigos muy cercanos Shout out Para tu ellos Hay uno Y el año pasado Y que se canceló El programa Y todos los demás Programas Estaban suspendidos Porque la semana pasada Anunciaron los Disney Internships Y programs Que El Disney College program Estaba de vuelta Ya la habían reactivado Y eso Tú dices Pero los Disney College programs No nos afectan A los internacionales Porque como es College program Solo es apto Para los americanos Para los residentes De Estados Unidos Entonces No podemos aplicar Como internacionales Tampoco si estás Estudiando en la universidad Y tu universidad Tiene convenio Con Disney Tampoco puedes aplicar Pero El hecho de que Ya hayan reactivado Disney College program Quiere decir Que hay Una luz Una esperanza De que pronto Den la noticia De que Los demás programas Incluyendo el Cultural Exchange Si ya no estás estudiando Y el International Exchange Program Que es el que hacen Las universidades Pues Se reactiven Y podamos volver a aplicar Ahora Eso también es muy importante Porque la manera En la que anunciaron Que lo iban a reactivar Era dándole preferencia A los que habían aplicado En 2020 Y se les canceló Su oferta O sea Todos los que aplicamos Y no pudimos ir Y nos cancelaron Y nos reembolsaron Lo que está súper padre Porque teníamos miedo Que fuéramos a pasar Por todo el proceso Otra vez En cuanto a aplicar Entre las miles De personas que aplican Y pues Correr el mismo riesgo De no ser aceptados Obviamente Tienes que Submit Ciertos papeles Y documentos Importantes Como por ejemplo Si tu pasaporte Tiene que estar vigente Y si no está vigente Y si no está vigente Pues eso Puede ser Algo contraproducente Para que le acepten Te piden tu carta De antecedentes O certificado De antecedentes No penales Y no sé Si por alguna razón Pues tienes ahora Antecedentes penales Pues obviamente no No te podrían aceptar Es una muy muy buena noticia O sea buena noticia Que lo hayan abierto Que lo hayan reactivado Y buena noticia Que tengan en cuenta A los que aplicamos Para el 2020 Porque Pues si fue una De nuevo Noticia muy Devastadora Pues ya tenías Todo planeado Todo, todo planeado Todo pagado Y que de repente Te veían como de No se va a poder Es muy triste No me gusta usar la frase De volver a la normalidad Porque En estos días Que es normal ¿Verdad? Entonces Vamos a volver a encontrar Esa rutina Esa manera De poder seguir Haciendo nuestros planes De superarnos De cumplir nuestras metas Pero pues no hay que perder la fe Ya pasó un año Y apenas ahorita Acaban de reactivar El programa Un año Y días después Entonces Estén pendientes Sigan las redes sociales De Disney Por aquí les voy a estar Compartiendo Algunos perfiles Sobre todo en Instagram Es donde me informan mucho Pero los que son fans De Twitter También están actualizándolas Constantemente Como tienen información Obviamente relevante Que puedan compartir En cuanto a los Programs De nuevo Yo estoy segura Y lo siento en mi corazón Que pronto Van a reactivar El Cultural Program Y el International Program Para que podamos Volver a aplicar Y veamos Que procede Que nos espera En Disney Y obviamente Sería un sueño Conocer la manera En la que trabajan Poder ayudar A crear magia Y Que sí Que sueño Que cool Trabajar en Disney Te recomiendo Que vayas a ver Los otros videos Para que veas Más o menos Cómo fue mi proceso Compartir el proceso De la entrevista Algunas dudas Por ahí Les comparto Lo que voy aprendiendo Al camino Y de eso De tratar Los videos Que hago Para compartirte Ya les contaré Que para mi futuro Campamentos Disney Cruceros Francia Canadá No sé amigos Todo es muy incierto Estos días Pero Yo estoy con una mentalidad Positiva Esperando a que algo venga Y yo sé que si viene Hay que aprovecharlo Es una oportunidad más Y de todo De todo Se aprende En esta vida Se vienen muchas sorpresas Y emociones Para mi Y pues ustedes Si gustan Pueden ser parte de ellas Lo único que tienes que hacer Para enterarte del chisme Y reírte un poco Quizá De mis errores Para que tú no los cometas Es suscribirte Ahí mismo Es gratis Solo este mes Porque para el próximo Your girl gotta eat Right Entonces yo creo que vamos a Hacer una suscripción Como de Cinco dólares Cinco dólares ¿Te parece? Sí, ¿Te parece? Perfecto Cinco dólares Mensuales Y ya Eso es todo Nos vemos En el próximo video No me quiero despedir La verdad No quiero irme de este video Porque Los extraño Me gustaría estar en vivo Como ustedes siempre Y si yo tuviera un reality show Si yo tuviera un reality show Ay amigos Que han pasado tantas cosas En mi vida De adulta prematura Pero estoy intentando Solo estoy intentando Ser un buen ciudadano Y dejar mi marca En el mundo Tratando de no ser Una carga Para mis papás Digo Si no les contribuyo nada Y solo les doy gastos Pues al menos Quitarles ese gasto ¿Verdad? Pero pues apenas Nos estamos grabando Vamos a ver Qué resulta Qué onda con Con el futuro Cuéntame Cuéntame Cómo te va Cuáles son tus planes Qué quieres hacer Cuál es un riesgo Que has tomado Últimamente Ahora sí me despido No olvides Que te quiero mucho Mejani Nos vemos pronto